Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Correction. Soy Marcelo Dimerco y les quiero mostrar una cosa muy interesante en esta novela que estamos trabajando con Gustavo Durán. Miren, contexto mucho no se necesita, pero acá hay un político, José María Galán. Les mostramos, había decidido visitar en privado a Olvio Alfaro, en la soficina de la Frutera, es un pueblo chico, la Frutera le da trabajo a todo el mundo. Oficialmente la razón esgrimida fue, voy para ver en qué puedo ayudarlos en caso de que me elijan como intendente. Son tantas las fuentes de trabajo que esta empresa al lado riveteño que corresponde. El hogar se llama Villarriete y los riveteños son la gente que trabaja en la zona. En definitiva, lo que más les importa a los políticos, los votantes, concretamente. Incluso su entorno estaba convencido de que esa era la razón del encuentro, el encuentro de Galán con Olvio Alfaro en la soficina de la principal empresa del pueblo. Fantástico. ¿Qué pasa entonces? Dice el narrador, pero Galán tenía intenciones subalternas. Y con eso el lector dice, wow, ¿qué estará pasando acá? Voy a seguir adelante, así me entero. Pero Gustavo Durán hace un manejo del tempo narrativo realmente excelente, porque acá, lejos de informar inmediatamente qué es lo que pasa, fíjense lo que dice acá este narrador. Después de un rato de exponer varios argumentos al faro, en favor del verdadero objetivo que lo había movido hasta allí, dijo a modo de pregunta final, ¿y Don Elvio, qué me dice de mi propuesta? Y yo le dice, ¿y cuál fue la intención subalternas y cuál es la propuesta? ¿Sabe qué? Todo esto, así como los políticos necesitan votantes, nosotros necesitamos lectores. Y el lector, para que se quede, tiene que estar acicateado por este tipo de cosas. Estos elementos que uno va poniendo en su novela estratégicamente, ¿estos saben cómo se llama técnicamente? Se llama narrador deficiente. Está el narrador omnisciente, que sabe todo lo que los padres piensan, desean. Está el narrador supraciente, que sabe muchísimo más que los personajes. Por ejemplo, Stephen Keenner en el final de It, diciendo, fulano de tal que 30 años después moriría de cáncer, dijo, pero ni siquiera está en la cabeza del personaje que va a tener esa enfermedad dentro de 30 años. Y, por ejemplo, está el narrador equisciente. El mismo narrador sabe lo mismo que el personaje equisciente, sabe lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo. El personaje y el narrador son lo mismo. Son, digamos, los cuentos, las novelas escritas en primera persona. Y en este caso, un narrador deficiente. ¿Saben por qué? Porque el narrador sabe menos cosas que el personaje. Técnicamente se lo llama así. Miren qué curioso. Y eso es justamente lo que hace que estemos pendientes de lo que va a pasar en el relato. Por ejemplo, cuando uno dice, no sabía muy bien qué hacer, pero ya estaba concibiendo un plan. Y ahí termina el capítulo. Dicen, ¿y qué plan fue? ¿Qué empezó a pensar? Ah, no sé, dice el narrador. Siga leyendo. Y ahí seguimos leyendo y nos vamos enterando. Y es lo que voy a hacer ahora con Gustavo. Voy a seguir leyendo para abajo porque estoy muy interesado para ver cuáles son las intenciones subalternas que un narrador primerizo hubiera puesto al principio de todo. ¿Cómo quería hacer tal cosa? Hizo tal otra. No, no, no. Despacito, despacito. La verdad lo felicito a Gustavo. Y también los felicito a ustedes porque estamos ya pasando muy, pero muy de largo los 15.000 suscriptores. Estamos llegando, no, ya pasamos, los 15.300 suscriptores. Eso, gracias a ustedes. Así que, gracias entonces y felicitaciones por compartir este canal que tanto bien les hace. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!